Desde un inicio de la temporada, aquí yo estoy porque quiero, Manolo vino porque quiere y todos los jugadores antes de que vinieran acá les hablamos oye, ¿quieres venir aquí al equipo? La situación es este, este y esta. Entonces, yo he platicado con Leo, él se quiere quedar, él quiere seguir con esto y después el verano cuando se termine su contrato ya veremos. Pero de momento vamos a tratar de sostener al grueso del plantel y a la base y encarar la próxima temporada ya con esta base y algunos refuerzos. Gracias.